Vamos ahí, Balconin, Balconin Un poquito de rote mencián de Zapadiño Traña para Josuelín Mendiríbal, el auténtico volcán de Saldíbal Josuelín Mendiríbal, es natural de Taldíbal donde hay montada, el viento de oquería y surgió un volcán, con viruta radiactiva yo soy del pueblo de Alau, de Berrio La Coeta donde dicen que todos, somos una majareta el único que se ha salvado es Marino Lejarreta Josuelín Mendiríbal dime quién te lo diría que tu Aleibá un día lo entrenaría y contigo Aleibá de primera siempre se heriría Dicen que eres un demente la mala lengua que lo de la boquería se te fue a pegar pero lo que tú eres un tío de armas tomar para todos ser menos tú les entrenarás para que sean guerreros y no se evitan jamás y si te falta el respeto fijo que la vas a armar José Luis Mendiríbal dime quién te lo diría que tu Aleibá un día lo entrenaría y contigo Aleibá de primera siempre se heriría José Luis Mendiríbal dime quién te lo diría José Luis Mendiríbal un día lo entrenaría y contigo Aleibá que contigo Aleibá de primera siempre se heriría José Luis Mendiríbal es el auténtico un candela divía que siempre lo diría José Luis Mendiríbal en primera Aleibá en primera Aleibá ¡ahí! ¡yujú! 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 ¡yujú!